Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Jugamos a Ghost of Tsushima. Estábamos revisando lo que eran las misiones secundarias, las historias de cada uno de nuestros compañeros. Entonces vamos a hacer una secuencia rápida que es la de nuestra asistente, con la casa Sumura. Lo que estábamos haciendo... Sakai, perdón. Y lo que hacemos es ver o continuar la historia que nos dio ciertos venenos. Vamos a ver. Joven Amo, ¿quiere algo de comer? Gracias, Yuriko. Solo necesito el veneno. Estabas recordando los ingredientes. Eran flores. Lo recuerda, ¿no es cierto? Como las que planté en el cementerio de su familia. Recuerdo lavar las tumbas. Mi padre me hacía cargar cubetas con agua desde el lago. Él sabía que eso lo haría fuerte y le enseñaría a respetar a sus ancestros. ¿No recuerda a las flores, Jin? Lirios araña. ¡Exacto! ¿No cree? Con suficientes lirios araña puede crear un veneno que enloquece a las ratas. Se despedazan entre sí. Es horrible. Es para una buena causa. Que sea fuerte para usarlo en hombres. Si lo cree necesario, sé exactamente dónde encontrar lo que necesitamos. Por aquí. Esta parte del bosque. Estuve aquí cuando era niño. Después de que murió su madre. Me negaba a creer que se había ido. Así que huí de casa y vine aquí. A su madre le encantaba caminar por aquí. Busqué hasta que oscureció. La busqué a gritos. Pero no estaba. Y me perdí. Desapareció tres días. Estaba al borde de la muerte cuando su padre lo encontró. Jamás lo vi tan enojado. Enojado consigo mismo por no protegerlo. Vi a su padre antes de miles de batallas, pero nunca tan preocupado como las noches que pasó en vela, buscando a su único hijo. Ya falta poco para el cementerio. Yuriko, tengo que decirte algo. El clan Sakai ya no existe. Otro clan tomará nuestras tierras. Imposible. ¿El señor Shimura lo permitió? Es decisión del shogun. ¿Los traidores de Yarikawa lo convencieron? No exactamente. Es complicado. Mi tío... Oh, no quiero oírlo ahora. Disfrutemos el tiempo juntos y ya. Como gustes. Cuidado. No respetan a los muertos. Quédate aquí. No. shoutout. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. ¡Hildvan! ¡No, no, 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 no! ¿También? ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Okey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah! Los espantaste. Sí, sí los espantaste. Ya podemos buscar los lirios, araña. ¿Por qué los buscaríamos aquí? ¿Aquí es donde los plantabas? No, aquí no. Fue hace tanto. Están en otro cementerio. En el de la familia de su tía abuela. Quiere que limpie el lugar. Válido, seguramente. ¡Arre! Yuriko, ¿recuerdas? Tenía cinco o seis años. Tuve una pesadilla con este bosque. Una pelea. No fue una pesadilla. Le dije eso para que se tranquilizara. ¿Fue real? Recuerdo unos hombres gritando. Nuestro séquito volvía tarde a casa una noche. Nos emboscaron unos ronin. Los ronin debían ser peligrosos. Los samuráis de mi padre estaban asustados. No por los ronin. Por Kazumasa. ¿Por mi padre? ¿Por qué? Él y sus samuráis echaron a los ronin. Pero Kazumasa los persiguió a pie. Se podían oír los gritos. Él regresó antes del amanecer. Cubierto de sangre. Algunos de sus hombres creyeron que era un demonio del bosque. ¿Reconoce este lago? Solíamos meditar aquí. Era tan inquieto. Me decías que fingiera ser una roca. Y yo solo quería nadar. La vista es mucho mejor desde la orilla. Acompáñeme, joven amo. Mis huesos necesitan descansar. Esta vez usted tendrá que evitar que me inquiete. Algunos de mis recuerdos favoritos son de este lago. ¿Regañar a un niño inquieto? Su madre y yo veníamos aquí cuando usted aún estaba en su vientre. Sigamos avanzando. Ya es un hombre. Y aún así no puede quedarse quieto. Volveremos a meditar. Después de la guerra. Sí, joven amo. Sí. Ahora. El cementerio está cerca. Parece más cerca si no cargas cubetas con agua. Normalmente, ¿no? Como pudieron. Pueden romper la piedra. Pero no borrar el recuerdo de estos guerreros. Recoja los lirios, araña. No soporto ver esto. Mi tía Matsu lloraría si viera el estado de este lugar. Muchos de estos guerreros cayeron en la rebelión de Yarikawa. No merecen esto. Es todo lo que pude encontrar. Bastarán para preparar el veneno. Pero no quiero que se marche. El cementerio Shimura está cerca. Y se ve la cascada. Vamos, mi señor. Vamos, Shuriko. Veamos qué encontramos. Vamos. Ya. No me puedo subir esto. ¡Arre! Kazumasa. Me encantan nuestros paseos. ¿Dijiste Kazumasa? ¿Su papá? Eso dije. Cabalga con la gracia de su padre. ¿Solías cabalgar con mi padre? El señor Sakai me enseñó a montar a caballo. ¡Oh! Todos ustedes. ¡Cuidado! Ahí hay unos caza. Espere. Puedo preparar el veneno nuevo. ¿Cómo funciona? Oh, es terrible. Causa locura. Se abalanzarán entre sí como bestias salvajes. Bien. Hazlo. Rápido. El veneno está listo. Aquí tiene. Yo me quedo aquí. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué?